Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juguetes de Arantxa ya llegó a danza Hoy les traigo el juego del horcado que nos los envió la juguetería Moral de Store Muy bien, Arantxa Y hoy vamos a jugar con esta versión del juego del horcado Mirad El horcado Ese como se juega Bueno, pues vamos a hacer un unboxing Este plástico Me ayuda Muy bien Papá, déjame que esto ya no se abri sola y se abre estos plásticos super bien Claro, porque ya tienes mucha práctica ¿Verdad? Abriendo juguetes Claro, básicamente de juguetes Y también algunos vienen las Yo solo te ayudo, ¿vale? Yo te la aguanto A ver Bueno, chicos Pues casi lo tenemos Sí Y este es nuestro juego del horcado Sí Aquí ponen las instrucciones que es el clásico juego del horcado que tenemos que escribir una palabra aquí abajo Nosotros lo vamos a poner en modo fácil porque yo soy nadie Claro Aquí abajo ponemos una palabra y tenemos que adivinar cuál es eligiendo letras ¿Verdad, Arantxa? Yo quiero empezar Bueno Bueno, chicos Pues mira, Arantxa En esta versión del horcado En esta versión del horcado se juega le tenemos que dar vuelta a nuestro horcado ¿Veis, chicos? Toda la vuelta Toda la vuelta La letra no, cariño Al horcado Porque la letra luego la vamos a elegir para adivinar la palabra ¿Veis? Así Le damos vuelta, Arantxa Así 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 La camiseta también La camiseta también Así Y por último la cantona ¿Veis? Y ahora, Arantxa voy a inventarme a decir una palabra y tú tienes que adivinar la palabra que yo voy a elegir diciendo letras ¿Vale? ¿Vale? ¿Y esto lo borra casi? Sí Eso lo borra para luego lo borramos Claro Y ponemos la palabra del otro jugador Y para que veáis que no hay trampa voy a apuntar la palabra en este papel Pero tú no puedes verla, ¿eh? Sí Voy a apuntar la palabra Cierra los ojos, Arantxa Cierra los ojos Muy bien Pues esta es la palabra, chicos Yo ni siquiera la puedo no Mirar, chicos no podemos decir nada no podemos decir ¿Qué palabra es? que Arantxa los está escuchando Y ahora, Arantxa voy a apuntar aquí unas rayitas que significa que cada rayita es una letra de la palabra ¿Vale? Y tú tienes que adivinarla con esta ¿Verdad que divertido? Mirad, chicos ya he puesto siete rayitas que va una letra en cada rayita Y ahora Arantxa para adivinar nuestra palabra empieza eligiendo una letra Sí Elige una letra ¿Cuál? ¿Cuál? A La A Muy bien La A La cerramos Y entonces nuestra letra tiene nuestra palabra tiene A Una A Y otra A Nuestra palabra secreta tiene Dos A Dos A Y como has acertado no le hemos dado vuelta a ningún a ninguna ficha de nuestro orgado Ahora Elige otra letra cariño La P La P Uy, uy, uy La P no está en nuestra letra en nuestra palabra así que le damos la vuelta a la cabezota Y si vas fallando le daremos vuelta a todas y cuando terminemos si no has acertado la palabra gane yo y si es cierta ganaste tú ¿Vale? Pero seguro que me ganas Otra letra La J Casi, casi pero no Entonces como ha fallado le damos vuelta a un ratito Otra letra cariño La B La D de dedo Si Uy, uy, uy que el orcado se va formando jeje ¿Otra letra cariño? La L La L La L Sí Uy, la L sí que tiene Tiene una y tiene otra Ya se va formando nuestra palabra ¿Ves? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, elige otra letra O O O O O La O No está Entonces le damos vuelta a la camiseta de nuestro orcado Ya queda poco, eh Te voy a ganar Otra letra Vamos, vamos Piensa No Le damos vuelta a un ratito Ahora otra letra I La I La I Uy, uy, uy que la I sí que está I I I I I Y tú piensa, mira, eh Tú, Ara, tienes que mirar Tienes que mirar A, I, A Y tienes que imaginarte Qué palabra será Qué palabra puede ser Si la cierta ganas M La M Me parece que no Me parece que no Le damos vuelta La N Uy, uy, uy La N sí que está Mira, Arantxa, aquí Imagínate qué palabra puede ser Qué pone aquí Gallina ¿Y qué palabra puede ser? Gallina Acentaste En la palabra gallina Muy bien Bueno, chicos Mirad Cómo queda Es muy sencillo Es el clásico juego adelantado de siempre Pero más divertido ¿Verdad? Sí Venga, remeto Ahora, mirad el papel Ah, pero espera Tenemos que mostrar Mira Mirad el papel Y ahí ponía Gallina Muy bien Vale Bueno, y ahora le toca cerrar los ojos a papá Para que no vea la palabra Claro Bórralo, Arantxa Y... Cierra las letras Claro, todo, claro Tiene que borrarlo todo, cariño Así, muy bien Bueno, chicos Pues ahora vamos a poner todo En su estado inicial Bueno, pues ahora Bueno, pues ahora tienes que escribir una palabra aquí y se lo enseñas a mamá, que yo no puedo verlo Vale Tú escribes una palabra que te guste Ya puede ser animal, una cosa, lo que tú quieras ¿Vale? Y yo no, venga Yo no miro Chicos, voy a poner arantxa ¿Falta mucho mamá? No Solo me queda una letra Ah, muy bien Vamos a contar cuantas letras son ¿Lo veis chicos? Mirad Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Arantxa, tienes que poner aquí siete rayitas Una ¿Me puedo destapar los ojos ya? No Vale Siete Ya puedes Bueno Bueno, bueno, qué palabra más larga que has elegido, Arantxa Sí Vamos a empezar por la letra U Una No está la U en la palabra No, no Pues, pues, pues ¿Dónde está la U? La U, le voy a dar cuenta que ya lo he dicho La L Tampoco ¿Tampoco está la L? Uy, 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 que la horcada va cogiendo forma, aquí está cariño Pues, 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 la H No ¿Tampoco? Uy, 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 que me estoy horcando La H La H Venga, pues No sé La F Tampoco Tampoco está la F, mamá Pero qué palabra le he dicho Me la sabrás La A Sí La A La A ¿Y dónde está la A? Aquí ¿Aquí? Aquí Aquí Y aquí Y aquí Amaja A Eso La, la letra B Tampoco está Tampoco está Este A ver Este Uy, el horcado A ver La S Tampoco Uy, uy, uy Uy, uy Arancha Me quedan una, dos, tres Me quedan cuatro respuestas Y no ganas Una, dos, tres No puede ser La, la E Tampoco Tampoco está la E Un pie Un pie La D Tampoco Ah, sí, sí Sí que está La D sí que está ¿Dónde está? A ver Aquí La V Tampoco 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 Tampoco, me quedan dos Creo que vas a ver La N Sí Sí que está la N ¿Dónde está? Aquí La P ¿Tampoco está la P? Ay, ay, me queda Me queda solo uno La R Ahora sí que lo sé Ahora creo que sí que lo sé Harán esto muy fácil La X La X, ¿Hara? Pues nada, vamos a empate Ahora te toca a ti borrar Esto sería Así Arancha Pues casi, casi, chicos Por un zapato me he salvado Sí, me lo sabía Y aquí estaba lo que había puesto Arancha, chicos Muy bien, ¡choca! Te gusta este juego, ¿eh? Sí, me encanta ¿Quieres que juguemos otra partida? Sí Ok Bueno, pues mientras que jugamos otra partida nosotros ¿Qué va a hacer mamá? Mandar unos cantos ¡Saluditos! ¡Saluditos! Pues nada, borramos Todo, todo Esta es la palabra Yo solo estoy viendo Arancha Claro Pero la palabra está por otra parte Bueno Le vamos a mandar un besito a Sofía Otro besito a Nazaret Rizquez Ruiz Que es de Pozo Blanco, Córdoba A Alondra Valeria Rico Martínez A Raquel Youtuber A Julieta Umbre A Alondra que nos sigue desde Chile A Alicia A Brisa y a Bruce A Nadia Trejo Herrera A Alondra Elizabeth A Harold Martínez Lenez de Magangue, Colombia A Catiuvela Galvez A Iber que tiene 9 añitos A Paola y Azul A Haner Urrea A Estrella Prieto de Almeida A Coruña que tiene 10 añitos A Isabel Cristina Durán Querero A Sonia Pico que cumplió 9 años Un besito y muchas felicidades A Anita que cumple años hoy 3 de julio Muchas, muchas felicidades también A Milagros Cahuachi Díaz A Abdera Mane A Martina Machado A Anto que nos sigue desde Perú A Yasmin Eli Rivera que es de Puerto Rico A Marco Costa A Santiago Isabel que son de Colombia A Tatiana que es de Argentina A Diego Spinez que es de Panamá A Regina Yoselin A Andrea Camila Arbiz Subuela Que es de México Y otro besito a Facu04 Bueno, esos son todos nuestros saluditos de hoy ¿Y cómo va ese juego, chicos? Le quiero una letra La E Bien ¿Qué es Adivinadoras? 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 Perro ¿Se ha quedado igual que yo? ¿Un zapato nos ha faltado? Sí ¡Cata! Bueno, chicos Bueno, chicos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis O suscribiros a mi canal Chao Hasta el próximo vídeo, chicos Un besito Que dan a nuestro pez Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de aranjas te divertirán.